Rojo 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 no 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 ¡No te vayas! ¡Ya aparece, mono! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué estás haciendo, animal? ¡Ahí están circulando! ¡Ah, cuáles están a la cara! ¡Ahora sí, no va a decir que vayera, todos contamos los tres, ¡siviste! ¡Eh! ¡Eh, señor Parbacón! ¡A ver, señor Parbacón! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, cuáles están a la cara! ¡No, no, no, no! ¡Ah, cuáles están a la cara! ¡Eso! Mejor aquí con la señal de dos cabezas. ¿Hay aparte que hay una martela? Que no te metas con el público. ¿Por qué? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Damás y caballeros! ¡Ve esta maleza! ¡Voy a sacarme animal! ¡Ya te ayudo a Chiquedes! ¿Eh? Para que salga ese animal tengo que usar los polvos mágicos para que él salga. ¡Ah ya viene fácil, los sacos! A ver... ¡A ver! ¡Ajá! 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 ¿Porque se van a parar? ¡Ajá! ¡Ajá! Porque los hoyos! ¡Ey! ¡En los hoyos. ¡¡En la tierra! ¡Ajá! Ahora se dice, por los polvos de Santa Teresa, por los polvos de Carranza, por los polvos de San Agafito, por los polvos de Pancho Villa, por los polvos de Santa Teresa, por los polvos de San Angulo. ¡Oye! ¡No se siente nada! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Mira! ¡Ayuda va a sacar el animal! ¡Mira de aquí bien bloqueado! ¡Sí! ¡Bien bloqueado! Y para que puedan ver cómo saca el animal. Ahora ha sido más y como llegas rápidamente, comenzamos a sacar el animal. ¡Nada más guarden mucho silencio! ¡Mucha concentración! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no!